todos los viernes de 6 a 7 de la tarde pasen y lean un programa dedicado a los libros con entrevistas recomendaciones noticias certámenes agenda cultural talleres de creación literaria crítica pasen y lean presentado por la escritora y periodista nerea riesco pasen y lean porque un libro es un amigo que nunca decepciona hola qué tal bienvenidos una tarde más a pasen y lean un espacio dedicado al mundo de las letras en el que los creadores la información cultural y la agenda de actividades relacionada con el mundo de los libros son los auténticos protagonistas dice un proverbio árabe libros caminos y días dan al hombre sabiduría hoy contamos con la compañía de emilio gonzález ferrín él es profesor titular de pensamiento árabe islámico en la universidad de sevilla doctorado en el 95 con una tesis sobre el diálogo euro árabe su perfil docente e investigador trata de superar el orientalismo en la interpretación del hecho árabe islámico en tal sentido sus trabajos giran en torno a tres puntos partiendo de las culturas y las religiones comparadas analizar las fuentes culturales del texto coránico y la llamada historiología medieval especialmente la entrada de lo islámico en europa a través de la landa luz para plantear en coherencia el presente de las relaciones euro árabes y mediterráneas en general emilio gonzález ferrín ha publicado numerosos artículos y una decena de monografías sobre temas de cooperación cultural con el mundo árabe y el islam entre los que destacan diálogo euro árabe salvaciones orientales y la palabra descendida una lectura intelectual del corán que fue galardonada con el premio internacional de ensayo jove llanos en el 2002 ha formado parte hasta el 2009 del jurado de las letras en los premios príncipe de asturias en 2000 en 2006 presentó su teoría de al andalus como la europa orientalizada que en parte propició el renacimiento se incluye en su libro historia general del al andalus europe and orient and occident en la edición francesa se trata de las conclusiones de un proyecto de investigación para la junta de andalucía sobre al andalus como tierra intermedia entre oriente y occidente materia esencial en los fines de la fundación que preside desde el 2004 fundación gordión oriente y occidente en 2007 continuó en esa línea con su obra rumbo al renacimiento ciencia y tecnología en el al andalus dirige el grupo de investigación al andalus y el mediterráneo y en junio de 2008 recibió el premio de divulgación científica de la universidad de sevilla por sus artículos en la prensa española ha sido investigador visitante en las universidades de lobaina de londres en amán en damasco y el cairo ciudad esta en la que estudió a finales de los años 80 en la actualidad es profesor visitante en la escuela de teología de vancouver en canadá y en la universidad camilo jose cela de madrid es miembro fundador del observatorio de religiones comparadas en la universidad pablo de olavide así como el del comité pensar al andalus de la casa árabe dirige además la cátedra al andalus de la fundación tres culturas del mediterráneo también es miembro del consejo editorial de dos boletines el de la sociedad española de iranología y el del instituto egipcio de estudios islámicos en septiembre del 2012 presentó su primera novela al mercado desarrollada en el marco de las llamadas primaveras árabes y que lleva por título las bicicletas no son para el cairo editada por una editorial sevillana ediciones en huida y es un homenaje personal a la ciudad en la que vivió y que frecuenta desde hace dos décadas una novela que forma parte de la trilogía el cairo y está insertada en la saga sobre sebastián gardet un personaje huidizo a través del cual propone el autor un particular diálogo euro árabe en la sinopsis de la obra se puede leer por una parte está el cairo el de siempre el que nos sobrevivirá a todos eternidad divino tesoro por otra un grupo de personajes que representan este melodrama egipcio en siete capítulos poco antes de sublevarse el millón de personas en la plaza de tarir estos hombres y mujeres trenzan sus destinos entre la dificultad de circular en bicicleta por el tráfico del cairo y la imposibilidad de acelerar el ritmo de sus vidas a pesar de estas prisas vacías y de las bicicletas que se caen estos protagonistas tratan de respirar atrapados como moscas en la compacta miel del tiempo egipcio y enhebrar finalmente sus vidas que los rescate de sí mismos presenta por lo tanto esta obra una historia universal contextualizada y localizada con maestría por el autor en dos planos uno primero espectacular y descriptivo que nos muestra el cairo como ciudad y uno segundo que nos presenta egipto como una sociedad una sociedad convulsa que inconscientemente vislumbra y reconoce que ya nada sería lo mismo poco después sacó esa segunda parte de esta trilogía llamada los puentes de verona la sinopsis bueno sebastián gardet ha desaparecido después de una polémica conferencia en verona y nadie ha vuelto a saber de él por eso leo frobenius su cuñado asume la tarea de encontrarlo pero antes deberá superar una vieja obsesión cruzando los puentes de verona unos personajes cobrarán sentido relacionándose entre sí como el comisario el comisario ni lati linati encargado del caso la joven a ida víctima de la constante tragedia de la ampedusa o el viejo conocido mar prats entre unos y otros los que cruzan estos puentes de verona configuran la europa social que se avecina enmarcada en esta segunda entrega de la saga gardet buenas tardes y bienvenido emilio gonzález ferrín buenas tardes muchas gracias nada estábamos hablando de estas dos novelas normalmente siempre presentamos una pero pero realmente las dos van unidas forman parte de esa trilogía que que estás lanzando al mercado ese mundo en el de fin de de ficción en el que te estás metiendo en los últimos tiempos hablábamos de estas dos novelas en las que hay suspense hay un poquito de esa atmósfera cinematográfica quizás que que nos vemos muchas veces influidos muchos y el rigor científico en el que te mueves no es así pues sí a mí la verdad que dice muy bien porque yo tengo una aculturación cinematográfica para la novela me gusta volcar la secuencia digamos de escenas de una novela en un ritmo cinematográfico pero después para mí desde el punto de vista científico es una forma de divulgar aquello en lo que realmente creo y es que no estamos muy bien encaminados a cuestiones de diálogos entre culturas sino que hay que fomentar un diálogo entre personas si es interesante lo de la atmósfera cinematográfica porque es verdad que en ocasiones hemos hablado con otros autores del asunto y muchos de ellos me dicen que realmente cuando escriben ficción trasladan al papel lo que están viendo como si estuvieran trabajando con una con una película no esta atmósfera cinematográfica también se ve en la elección de los títulos de tus novelas las bicicletas son para el cairo que que haces referencia a esa novela de fernando fernando gómez las bicicletas no son para el cairo quería decir y los puentes en de verona que te hace alusión a los puentes de madison no sé si si es si está fríamente calculado si tienes alguna intención con ello hacer un guiño al lector que está fríamente calculado es decir yo creo mucho en la novela si se ver en lo que se enseñe digamos el pico y lo que hay de importancia viene detrás no creo que es la única forma de provocar a un lector con un guiño divulgativo para que después vaya entrando poco a poco un mensaje que yo entiendo de un poco más calado no con lo cual intuyo que tanto una como la otra obra hacen esos guiños solamente en el título también en la temática al a las novelas referenciadas son solamente en el título es decir hay hay un juego gráfico que a la gente simplemente se sienta en casa al reconocer semánticamente o incluso fonéticamente algo y después poco a poco vaya entrando un mensaje que probablemente difiera de lo que realmente nos viene llegando sistemáticamente en los medios de comunicación sobre lo que es el islam sobre lo que es europa sobre lo que yo realmente he podido ver en el mundo que no se corresponde en absoluto con lo que diariamente respiro en mi ciudad no me parece curioso porque antes estábamos bueno leyendo tu currículum amplísimo en este tipo de temas y me sorprende emilio gonzález ferrín siempre se ha servido del ensayo para tratar los asuntos euroárabes y ahora de pronto la novela se ha convertido un poco en esta particular manera de de servirte no de servir de vehículo para para trazarlos para para reivindicar esa noción del mediterráneo de europa sí efectivamente yo creo que cuando a través del ensayo o a través del trabajo que he hecho de traducción uno se ve obligado a respetar cómo las cosas son es decir cómo se nos vuelca una determinada narración histórica de los hechos que tiene que trasladar lo más fiablemente posible uno yo no creo que un científico en el ámbito de las letras pueda ser objetivo pero sí puede ser honrado y cuando hace unos ensayos históricos pues tiene que mostrar con honrado es lo que realmente dice en las crónicas lo que realmente está leyendo en los tiempos que está trasladando por lo tanto yo creo que es una necesidad psicológica que después de intentar buscar un cierto rigor científico en una una especie de honradez literaria al describir el mundo uno quiera cambiarlo yo creo que la novela cambia el mundo yo puedo volcar realmente lo que quisiera que fuera el mundo en una novela cosas que no puedo hacer en el ensayo por lo tanto yo creo que la novela en un ensayista es una terapia psicológica necesaria bueno y cómo y cómo ha resultado porque me imagino que tras tantos ensayos de pronto lanzarse a la ficción también la manera de narrar te habrá no lo sé a lo mejor te ha costado un poco el romper con esa idea de ser firme serio severo con la información al hecho de fabular no decir bueno pues esto hay vía libre para que yo pueda fabular no sé si te ha costado trabajo bueno según mis críticos no me ha costado ningún trabajo porque las novelas son los más científicos de mis trabajos hay algo ahí de crítica interesante no pero bueno que hablen de uno aunque sea malo no pero ciertamente al margen de la broma yo creo que he encontrado mi propio lenguaje no creo que esto es como cuando un bailarín o un músico encuentra un determinado registro yo creo que mi registro es la novela porque de alguna manera yo quiero volcar un discurso determinado y eso quizá no no casa con el ensayismo el ensayista debe ser aséptico y yo no quiero ser aséptico a mí me gustaría volcar una visión que tengo sobre el mundo de las religiones o el mundo de la sociología sobre el mundo del mediterráneo y yo creo que el registro es el en la novela cuando yo avanzo en realidad no vamos a decir cuando tú que controlas muy bien el mundo de la novela sabes que los personajes van por sí solos cuando un personaje avanza por sí solo hacia donde a mí me gusta que vaya noto que ahí estoy mucho más cómodo que cuando tengo que cercenar mi propia opinión de las cosas en virtud de un rigor científico así que a mí me parece que poco a poco me iré convirtiendo en un novelista más que un ensayista de todas maneras también te tienes que me imagino adaptar a esa especie de estructura porque a fin de cuentas tú estás escribiendo novelas de género no sé si negro o suspense no sé cómo te gusta llamarlos que tienen también como una especie de estructura muy clara no y uno tiene que que también adaptarse a ese juego o a ese guiño que uno le hace al lector no empiezo por el final bueno esa estructura esa estructura que que suelen tener las novelas de suspenso de misterio de intriga no sé cómo te gusta llamar a tus obras sí yo creo que sí yo tengo un pacto conmigo mismo y es que yo sé en las seis novelas que tengo proyectadas y esta es la segunda la que ha salido ahora en las seis novelas que tengo proyectadas hay una trama que ya está clara yo sé dónde empecé y sé dónde quiero acabar y tengo seis paradas entonces solamente voy a respetar los principios y finales de cada novela y en medio pues los personajes de trenza y yo creo que el experimento está saliendo y a mí me gusta pensar que lo que en una novela no aparece va a aparecer en la siguiente de tal manera que acabo creando una especie de hexagrama en la que las novelas se van mirando de dos a dos y díganos a dos porque tres van a desarrollarse en europa y tres en el mundo árabe de tal manera que se miren no a mí me gusta pensar que el escritor cada novelista elige su subgénero y mi subgénero más que la arquitectura es el urbanismo yo creo que voy a ir creando digamos una urbanización más que una estructura concreta no sé si eso es muy heteronuso o ortooso pero me gusta pensar que estoy siempre escribiendo una novela pensando en la siguiente pues espera emilio porque me has dejado un poco petrificada porque yo creía que era una trilogía y esto ya y esto ya se está largando o sea los personajes están tomando vida o algo o información me faltaba seis hay una trilogía europea y una trilogía cairota y las dos se van mirando mutuamente y estas dos novelas cada una de ellas pertenece a una de las dos trilogías y va a ir saliendo secuencialmente novelas que se van mirando entonces los personajes están ahí hay cuatro personajes que son esenciales en las seis novelas y el resto pues son digamos circunstanciales pero yo creo que no va a haber repetición hay saltos en el tiempo pero al final va a quedar digamos una estructura muy concreta no hay una frase que que me ha gustado mucho de bueno de los comentarios las crónicas que se han hecho de las presentaciones de tus novelas en prensa una frase que tú dijiste que me parece muy hermosa que es por encima de las grandes ideologías es tal humano yo no sé si si realmente eso es lo que vivimos en la actualidad si somos capaces de trascender a esa ideología y ver lo que hay más allá no el ser humano que hay detrás de ella bueno esa es mi vocación novelística descubrir al ser humano detrás de tantas cosas como nos cuentan yo creo que la actualidad internacional y la historia se escriben a brochazos y sin embargo nosotros pensamos a pinceladas y yo creo que la novela es una forma de humanizar todo lo que socialmente te van volcando los puentes de grano por ejemplo que es la novela que estoy trasladando ahora a mí me parece que es la decisión de una persona de hacer el bien o de hacer el mal nosotros creemos según el periario que hay un bien y hay un mal pero yo creo que el bien y el mal son decisiones trabajosas de ahí la idea del puente y puedo tender un punto de una persona hacia una persona o romperlo puedo hacer el bien o puedo hacer el mal y en los puentes de verona se ve como una persona con una ideología determinada con una idea de la europa cerrada de la europa bloqueada de pronto en un segundo decide hacer el bien decide ayudar a un solo ser humano y esta decisión de una persona hacia un ser humano cambia su destino y cambia la idea que tenemos de europa me gusta pensar que las pequeñas cosas son las que realmente acaban generando historia real no bueno de hecho otra de las frases que he leído que dices es esos puentes de verona que también es como una especie de resumen de lo que hay dentro del libro crear puentes entre personas puentes entre culturas puentes entre épocas diferentes todo eso es que nosotros estamos viviendo en una época y más radicalmente más en los últimos acontecimientos que han pasado en parís estamos viviendo un tiempo de cerrazón un tiempo de bloqueo un tiempo en que pensamos que hay mundos incomprensibles frente a mundos vividos tradicionalmente y eso es un error lo que hay son personas por la calle que cada uno puede pensar de una manera determinada y como nos hagan ver que tenemos que pensar en colectivo que yo tengo que pensar según mi propia colectividad y mi colectividad según mi propia tradición y pasado estamos aviados el ser humano las raíces son su esqueleto pero lo que realmente importa del ser humano es su futuro son las decisiones que va a tomar de ahí la idea de los puentes los puentes es lo que yo voy a hacer a partir de ahora a mí no me importa quién era mi padre o mi madre yo quiero saber quiénes son mis hijos eso es un poco la idea como decías también un modo optimista de ver lo mal que van las cosas tienen tus novelas en un guiño de optimismo de uno puede sonreír leyendo tus novelas absolutamente el lector que termina cada una de mis novelas tiene que sentirse un poco mejor de cuando empezó a leerlas la idea precisamente es cambiar el mundo y el mundo por la actualidad digamos cromática de los telediarios nos plantean un mundo completamente inestable un mundo en el que mejor no moverse de casa y yo planteo exactamente lo contrario un mundo en el que hay que abrir las puertas y tender un puente me pregunto cómo cómo reacciona la gente cuando haces las presentaciones y evidentemente pues se trata de un tema en el que todo el mundo tiene una opinión cómo reaccionan las las personas en las presentaciones de tus libros bueno normalmente abunda mucho en cuál es la idea del islam cuál es la idea del sur cuál es la idea de europa hay como una especie de primero agarrar el bolso no vaya a ser que se vaya a quitar porque cada uno tiene unas ideas propias preconcebidas y acaba avanzando un poco en notar que puedes poner el bolso encima de la mesa porque se puede hablar de todo y se puede plantear personalmente las grandes ideologías yo creo que hay un miedo a las grandes ideas y hay una falta de respeto a los seres humanos yo creo que los seres humanos son los que con sus pequeñas ideas hacen el mundo yo no creo en dioses grandes yo creo en dioses pequeñitos de bolsillo no creo en grandes culturas creo en grandes momentos personales racionales de relacionarse con los otros por lo tanto yo creo que llega un momento en que como las armas de la mesa se puede dialogar de cualquier cosa y qué qué análisis hace emilio gonzález ferrín de lo que ha sucedido hace hoy dos semanas en francia bueno lo que ocurrió hace dos semanas es que en parís unos franceses mataron a otros debe ser el resumen lo que ocurre que desde españa se mira de otra manera desde estados unidos se mira de otra manera diferente también y a cada uno de ellos le ponemos un color según queríamos que los llevara allí una idea u otra pero la realidad interna de europa y en este caso concreto de la europa multicultural que representa francia es que unos franceses musulmanes mataron a otros franceses algunos musulmanes y otros no pero el adjetivo ahora mismo en esto es lo de menos por lo tanto la solución no debe adjetivarse sino sustantivarse hay que acabar con los malos no hay que acabar con de dónde son los malos si es interesante porque es verdad que precisamente al estar hablando contigo que que haces el uso de la palabra no sólo de la palabra la que se escucha sino de la que se puede leer y que nos hemos dado cuenta que bueno el tener opiniones el opinar a veces puede puede levantar pasiones puede enamorar o del mismo modo puede hacer enfadar mucho a la gente yo no sé en qué lugar te sitúas tú porque en un primer momento después de lo pasado en francia hubo una gran corriente de gente que gritaba el yesui charlí y de pronto ha habido una una corriente contraria no el nesui pas charlí en qué lado se situaría emilio gonzález ferrín yo soy absolutamente charlí completamente si realmente hay límites a la libertad de expresión a mí esa europa no me gusta ahora por lo mismo también soy ahmed porque el policía que murió era musulmán y entonces a mí me interesa muchísimo la idea de que un musulmán intentó salvar la vida de los periodistas como me interesa muchísimo la idea de que otro musulmán intentó salvar la vida de franceses judíos en el supermercado es decir para mí esa es la europa que me enamora la europa que realmente se abre a la multiculturalidad a mí no me interesa en absoluto países que solucionan sus problemas internos invadiendo países extranjeros a mí me interesa la persona que se mira la cara y si eres bueno para adentro y si eres malo para la cárcel no sí volviendo al tema de las de las novelas de extra iba a decir trilogía pero ya como nos has hecho esta exclusiva y ya no me atrevo pero bueno el protagonista sebastián gardet el bueno tenemos en las manos nuestras dos primeras las dos primeras entregas las bicicletas no son para el cairo y esos puentes de verona estás ya con la tercera me dices que tienes en tu cabeza un montón de ideas yo no sé si ya estás con la tercera o con la cuarta hacia dónde vas las seis novelas tienen títulos que están digamos registradas en su esquema básico pero estoy describiendo la tercera y la tercera va sobre Melilla toda mi familia proviene de una sociedad multicultural que tenemos en españa inexplorada que es Melilla y a mí me interesa muchísimo ver cómo toda la saga de mi familia porque al fin y al cabo la saga gardet es una referencia personal a lo que yo he podido vivir o por lo menos tengo en mi adn familiar a mí me interesa muchísimo esa parcela de españa que es Melilla que es lo más avanzado que tenemos y sin embargo pensamos que son rémoras del pasado otra cosa interesante de tu obra es que está editada por ediciones eluida una editorial sevillana que apuesta por autores también sevillanos no sé si son ellos también los que se encargarán de las ediciones posteriores y no sé si si eso te gusta no el hecho de decir bueno además en concreto es una editorial que está haciendo apuestas pues para sacar a la luz bueno pues autores quizás sobre todo en la parte de la poesía no de autores que de otra manera en sevilla están haciendo muchos movimientos pero que a lo mejor las grandes editoriales no se hubieran fijado en ellos sobre todo porque la poesía no se edita mucho no sé qué piensas de este tipo de editoriales que surgen de esta manera bueno a mí me gusta mucho y es una elección personal es decir yo me siento muy cómodo con ediciones en un día y me gusta pensar que dicen es un día se siente cómoda conmigo me gustan ver a las personas mirarlas cara a cara y yo siempre he dicho mis presentaciones que yo a la edad tengo me siente un poco como la novela gringo viejo que cuando le preguntan a ese norteamericano ya pasado de rosca que hace por el mundo y cómo le gustan las mujeres él dice me gusta las mujeres que suspiran por mí no a mí me gusta que una editorial me llame a las dos de la mañana y me diga oye en esta página estás diciendo esto realmente quiere decir aquello y yo me despierto con la idea de que hay alguien que le interesa realmente lo que estoy escribiendo y no cómo se va a vender es evidente que hay una profesionalidad de todo esto y que los derechos de autor me benefician a mí benefician a la editorial pero la micro economía me interesa mucho más que la macro economía a mí estoy muy cómodo con esta editorial personal y profesionalmente pues ya dicho esto y para los oyentes las personas que estén ahí al otro lado y que quieran acercarse a esas bicicletas no son para el cairo y para esos puentes de verona yo sé que podemos encontrar tus obras a través de la página de ediciones en huida también en las diversas librerías de la ciudad no sé si ya la distribución es nacional en cualquier lugar se puede encontrar sí sí yo creo que sí hay una distribución porque yo sé que voy a hacer presentaciones en Madrid y Barcelona a través de la FNAC y hay como hay desde luego sé que hay una distribución por ahí en marcha pero esa parte no la controlo yo pero vamos desde luego sabe moverse la gente de ediciones en huida sí pues de verdad muchísimas gracias Emilio González Ferrín por estar por estar aquí con nosotros por hablarnos de esta obra por hablarnos de esas ideas que me resultan muy interesantes y nada esperando estamos esa tercera entrega y las demás las siguientes pues muchísimas gracias estaré encantado de presentarlas secuencialmente muy bien un abrazo pues ahí estábamos hablando con Emilio Ferrín de esas obras en las cuales bueno pues se pone el alma y el corazón como la mayoría de los autores nosotros seguimos adelante con nuestro programa con Factoría de Autores Factoría de Autores Pues sí como lo escuchan ahí estábamos hablando de Factoría de Autores ya saben ustedes ese lugar al que pueden acudir todas las personas que están interesadas ya sea en formarse como escritores porque en Factoría de Autores como saben bien pueden hacer realizar talleres de creación literaria de diversos tipos además que están dirigidos por autores de calidad de prestigio que publican que editan en diferentes países en diferentes idiomas y que bueno pondrán todos los conocimientos en manos de sus alumnos también en Factoría de Autores tienen la capacidad de corregir nuestros textos los acercamos hasta ellos y ellos nos hacen informes de lectura hay un montón de oferta en Factoría de Autores yo les recomiendo que se acerquen a la página web www.factoriadautores.com y entonces desde allí tendrán abierta una ventana al mundo de la literatura pero como ustedes saben todas las semanas Factoría de Autores desde Pasen y Lean lo que hacen es aportar su granito de arena a esa creación a todos los que tienen miedo a enfrentarse a la página en blanco y nos ofrecen desde nuestro espacio pues un micro taller de creación literaria hoy con nosotros al otro lado del teléfono Concha Perea la escritora Concha Perea que además está en el proceso de creación de su nueva novela que estoy deseando que salga al mercado Concha, ¿qué tal? Buenas tardes Pues nada, aquí estamos echando un ratito Estás ya fraguando, yo creo que ya le queda poquito en el horno a la novela Sí, sí, ya le va quedando menos Por Dios, que ahora tengo de entregarla Además te he escuchado decir por Facebook, por redes sociales que esto de enfrentarse a la segunda parte de una novela es muy complicado Es muy complicado, da mucho miedo Yo ayer leía un artículo muy bonito que ha escrito mi compañero de editorial Juan Cuadra que él está en la misma situación que yo porque está escribiendo la segunda parte del libro de Ivo y no me tiraba a sus brazos porque creo que vive en Málaga Entonces me pilla lejos Pero ya lo pillaré, ya lo pillaré y le daré las gracias porque es de estas veces que lees algo y dices ¡Oh! Alguien me entiende Sí, claro Te emociona Sí, claro, claro que sí porque uno siempre tiene miedo de no estar a la altura de lo que los demás esperan de ti porque La Corte de los Espejos, tu novela obtuvo un grandísimo éxito y claro, hay un montón de gente esperando a ver qué haces Pero bueno, no te quiero poner tensión Para nada, para nada Lo que quiero es que nos cuentes que nos hables de una oportunidad más para todas esas personas que están enfrentándose a la creación literaria y que quieren aprender un poquito con vosotros ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy precisamente vamos a hablar de una cosa que también es muy importante a la hora de ponerse a escribir porque a ver, uno tiene ganas de escribir pero no es consciente de que eso requiere una disciplina Sí Entonces, y que además no solo necesita sino que también requiere una cierta rutina y necesita un poco de planteamiento de trabajo y claro, tienes que escribir todos los días o si no es posible, pues casi todos los días ¿Y cómo encuentras hueco? ¿Cómo te preparas para empezar a hacerle hueco en tu vida para dedicarle tiempo a escribir? Porque aunque parezca una tontería también es un problema, muchas veces es un compromiso encontrar tiempo para escribir a diario Y que además en muchas ocasiones como tenemos, eso del terror a la página en blanco es verdad o sea, en nuestra cabeza la idea es muy bonita pero luego nos da miedo plasmarla y como nos da miedo, pues nos acercamos a hacerlo O pereza O pereza, o se nos cruzan otras cosas por el camino y nos entretenemos Sí, sí, sí Y no puede ser porque escribir una novela es un trabajo no es tan sencillo No, no es tan sencillo entonces vamos a intentar dar algún consejo que ayude precisamente a facilitar esa tarea de Bueno, somos escritores absolutamente nobeles y necesitamos empezar a mentalizarnos de que a partir de ahora vamos a escribir a diario ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo siempre digo que lo primero es que te comprometas No, claro Es un compromiso además con uno mismo Sí, claro, evidentemente El compromiso es contigo mismo Pero como normalmente esas cosas ayudan Compartirlo en público pues yo animo a la gente a que lo ponga por ejemplo por redes sociales Voy a empezar a escribir mi primera novela o que se lo comente algún amigo, algún familiar Yo siempre digo que yo empecé a escribir La corte de los espejos porque iba colgando los capitulillos en un blog y gracias a los comentarios de la gente y de que la gente me fustigaba para que escribiera acabé de escribir la novela porque la gente me decía ¡Venga, otro capítulo! ¿Cuándo? Con las ganas que tenemos de saber qué pasa Y eso anima mucho, ¿no? Bueno, pues igual Puedes encontrar a ese grupo de personas que te pinchen o que te animen a seguir escribiendo, ¿no? Ya te digo, también se puede poner en redes sociales A ver Si lo escribes en redes sociales y esas cosas que escribes en las redes sociales van acompañadas de un trabajo no se considera postureo, ¿eh? Postureo es decir que lo estás haciendo y no estás haciendo nada Presumir de algo que no estás haciendo Exactamente Presumir de cosas que no estás haciendo eso sí es postureo pero si tú estás escribiendo y a ti te apetece a lo mejor lo habrá alguien que te diga eres más pesado pero eso no es problema tuyo que te borre del Facebook Tú lo pones Si a ti eso te ayuda hazlo Por supuesto Yo creo que es una buena manera de hacerlo es una manera de comprometerte Sí A ver Yo conozco a varios autores que de hecho ellos van poniendo 100 páginas van escribiendo van poniendo de vez en cuando en un post cuántas páginas llevan escritas Sí Bueno Si a ellos eso les sirve y les anima y les motiva para escribir ¿Por qué no? Sí A mí también me parece una buena idea A lo mejor además te picas Yo conozco a dos escritoras que se han hecho un pacto y se pican entre ellas Yo llevo no sé cuántas páginas ¿Y tú cuánto llevas? Pues yo voy a acabar antes que tú Uy Las redes sociales animan mucho a escribir Claro Sí O bueno o no redes sociales llamar por teléfono Yo este verano me piqué con Ricard y perdí de que iba a acabar la novela antes que él con un escritor que es Ricard Ibáñez pues Ricard Ibáñez acabó su novela antes que yo Madre mía Claro Y ahora le debo una cena y estoy preocupada porque es caro darle de cena a Ricard Ay madre mía No nos estará escuchando ¿no? Sí Sí nos estará escuchando seguramente Madre mía Pero como hay confianza me da igual Bueno Esto también saldrá luego por redes sociales Sí también saldrá luego y llegará bueno pues ya me escribirá Ricard para acordarse de mí con cariño Corramos un estúpido velo Corramos un estúpido velo Pero esas cosas animan Entonces tú te comprometes visualizas que tienes un proyecto y que vas a dedicar tiempo a ese proyecto ¿Vale? Ya ese es el primer paso Vale Ahora vendría el segundo paso Vale Bien Ya tienes el proyecto Estás comprometido Estás dispuesto a hacerlo Ahora lo difícil es ¿Cómo voy a encontrar tiempo para hacerlo? Bueno pues mira una de las posibilidades que puedes hacer es organizar tus tareas diarias porque yo entiendo que si uno no trabaja de escritor sino que tiene otro trabajo y tiene obligaciones diarias y tiene tareas y tiene cosas pues organizarte el tiempo es complicado Niños que chillan La comida La comida Sacar al perro El gato que se cuelga de las cortinas La arena al gato Es un desastre Esas cosas ¿no? Bueno pues mira yo este año me he comprado una agenda Sí Muy bonita además Sí, sí, sí Entonces con mi agenda lo que hago es que me organizo las tareas del día Hoy tengo que hacer esto, esto y esto y esto y me pongo a ver a veces no se puede cumplir el horario en raja tabla pero más o menos me pongo un horario a tal hora voy a hacer esto a tal hora voy a hacer esto a tal hora voy a hacer esto y eso te deja claro cuáles van a ser tus horas libres Bueno pues cuando ya tengas claro qué horas tienes libres ya decides cuál de esas horas va a ser la que mejor te viene para dedicarle a escribir Vale, perfecto Incluso a lo mejor sería buena idea el poner una misma hora siempre ¿no? Sí, a ver lo ideal es poder dedicar siempre la misma hora y crear una rutina de trabajo Sí Pero sé que no siempre es posible Dentro de lo que cabe se debe intentar Pero yo entiendo que a veces eso es complicado y a lo mejor hay algún día en el que por circunstancia de lo que sea no puedes escribir Tampoco hay que mortificarse por eso Lo peligroso es cuando ya llevas dos semanas, tres semanas que nos coges un lápiz Entonces ya preocupate Sí, sí, sí Pero bueno porque pierdas un día o dos días que en los que te resulte imposible ponerte a escribir tampoco hay que darse el latigazo No se puede, no se puede Vamos a escribir para disfrutar no para crearnos estrés Por supuesto Entonces ese sería el segundo paso Bueno, pues ya te has comprometido ya tienes tus horas A ver, hay gente que dice bueno, pues yo nada más que tengo libres tres días a la semana como quien va al gimnasio ¿no? Dice, bueno, pero esos tres días van a ser sagrados Y alguna vez dentro de uno de esos tres días va a pasar algo que te va a impedir estar allí al cien por cien pero vamos a intentar que esos tres días sean sagrados realmente ¿no? Sí Bueno, pues ya tienes tu compromiso y tu agenda Ahora vamos a pensar en qué trabajamos Elige un proyecto y acábalo de principio a fin Si eres una de esas personas que empieza un proyecto a la mitad del proyecto se le ocurre una idea estupenda y de repente como esa idea es estupenda y la tiene en la cabeza le apetece muchísimo aparcar la que ya tiene y empezar con esta nueva idea ni hablar Te vas a comprometer con tu proyecto inicial y lo vas a acabar Organización Organización por favor ¿Quien tiene miedo de perder esa idea y de que se te olvide o que tal? No te preocupes Yo soy una gran coleccionista de cuadernos Yo cuando tengo una idea y me parece que es una idea genial y que puede funcionar la escribo con todo un lujo de detalles en un cuaderno y la guardo Eso además nos viene muy bien porque muchas veces con el entusiasmo inicial uno cree que tiene una idea genial y que es la leche en polvo luego la vuelve a leer un par de meses más tarde y se da cuenta que ha copiado el argumento de perdidos Entonces a veces muchas veces dejarnos llevar por el entusiasmo aunque pueda parecer pues como que los escritores lo hacen mucho y que llega la musa y te plantas a escribir realmente demasiado entusiasmo es el camino el resto al fracaso El entusiasmo debe ser moderado Entonces los proyectos de uno en uno y sin problema los vas apuntando los vas guardando y los tienes ahí para lo que te haga falta Ya encontrarás tu momento Vale, vale Vale Luego llegará un momento que te pasará como a mí que tienes una pila de proyectos y dices no voy a vivirlo bastante va a escribirlo todo pero eso da igual Así que es una excusa para vivir mucho tiempo Por eso llevas tú siempre en el bolso la agendita apuntando cosas Claro, claro Totalmente me parece muy buena idea Sí, sí, sí Además ya te digo yo que a veces que a veces en los sitios más extraños se te ocurren ideas muy interesantes yo no sé por qué pero en el tren cuando estuve este año pasado en Berlín que fui a ver a mi hermana en el tren ese interminable que llevaba de casa de mi hermana al resto del mundo se me ocurrieron un montón de ideas no paré de apuntar cosas No, es que los trenes sirven mucho para inspirar Sí De todas maneras me parece los paisajes poco acostumbrados Y de todas maneras me parece muy interesante eso que dices de tener un compromiso firme con una de tus ideas pero de todas formas yo creo y si me lo permites yo creo que una sugerencia interesante sobre este asunto es el hecho de enamorarse de una de las ideas Yo también voy voy anotando como tú dices ¿no? De repente vas en un tren y se te ocurre una idea y la anotas o tienes una idea de un título porque muchas veces pasa de pronto te viene a la cabeza un título maravilloso lo pones pero ni siquiera tienes la obra y cosas de este tipo y de pronto un día pasa algo y sabes que todos los demás han quedado en un segundo plano y te has enamorado A veces eso pasa lo que pasa es que eso te puede pasar una vez no te puede pasar continuamente llegar un momento en el que no tengas nada terminado Sí, sí, sí continuamente no puede ser No puede ser Que te pase alguna vez y que te ocurra que te enamores y que escribas algo Yo el otro día estaba fregando los platos que es una actividad súper literaria e inspiradora Sí, sí, sí Y estaba pensando en una cosa que había leído en el periódico en un artículo de esto en una noticia de estas así un poco extrañas que a mí me gustan y de repente pensé El misterio del cráneo del arquitecto y me quedé loca y digo Tengo que escribirlo Tengo que escribir esto Y luego dice No, no, tienes que escribirlo porque tu editora te va a matar Tienes que acabar la novela No, no, no totalmente Sobre todo cuando ya tienes firmado el contrato Concha, no te dispersas Sí, sí, no Eso está feo Pues es muy interesante lo que nos estabas hablando acerca del compromiso que uno tiene que adquirir con uno mismo para poder escribir Factoría de Autores como les recuerdo también se encarga de Biblioforum Biblioforum me estabas diciendo esta mañana que tiene previsto una nueva actividad para el día 20 de febrero Nosotros lo iremos recordando pero refrescanos la memoria Pues mira precisamente vamos a hablar con Juan Cuadra que es compañero mío de editorial y acaba de escribir un libro que se llama El libro de Ivo que es una mezcla muy interesante entre fantasía terror magia y bueno pues el mundo de los sueños lo que es realidad lo que no es un libro que a mí me ha encantado y vamos a hablar pues de una cosa muy interesante que ahora mismo está muy de moda que se llama Héroes y villanos en la literatura fantástica de Bastian a Tyrion Lannister Vamos a hacer un repaso de cómo ha cambiado la idea que nosotros teníamos del héroe en la literatura fantástica de cómo ha pasado a ser pues esa persona que era casi perfecta y lo hacía todo bien o era el elegido por los dioses para hacer algo a cómo a día de hoy parece que la gente prefiere más a los antihéroes La verdad es que no sé para la gente que lee la novela pero desde luego para el creador los villanitos son muy interesantes Mira, a mí me ha pasado que que a mí me ha pasado que que me ha habido ha habido gente que me ha dicho que se me había olvidado el nombre de Bastian que le gustaban más mis malos que mis buenos pero además que que yo tengo malos muy malos o sea gente que te dice pero cómo puedes cómo es eso posible Porque te emocionan Que te dice ay es que a mí me encanta me encanta Boros y yo decía pero si es un psicópata y ellos decían no, no pero es que es genial yo ay qué tierno es y tú bueno yo tengo una alumna mía que dice que el señor Barnes de los Simpsons es adorable hombre hay veces que sí no te da un poquito de tornura a mí el señor me da miedo y yo no querría tener al señor Barnes de jefe vamos a ver y entre ya ninguno de nosotros no sé no sé pero de todas maneras yo que barajo la teoría ya lo sabes de siempre que todos los personajes son el autor yo no sé yo creo que deberías de estar más relacionada con tus malos sí es que si me relaciono más con mis malos yo creo que deberías empezar a tenerme todos miedo yo no y te tenemos miedo Concha lo que pasa es que estamos disimulando todo el tiempo entonces estupendo pues muy interesante el tema que se va a tratar en Biblioforum les recuerdo Biblioforum se celebrará el día 20 de febrero nosotros se lo iremos recordando desde luego a las 7 de la tarde en FNAC Sevilla y nada un día más este espacio de factoría de autores en el cual les ofrecemos de forma totalmente gratuita un taller de creación literaria un micro taller de creación literaria de la mano de Concha Perea muchas gracias Concha nada a ti y nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días otra vez un abrazo pues un beso muy grande pues ahí estábamos escuchando a Concha Perea factoría de autores recuerden www.factoriadeautores.com para todo lo que les pueda interesar relacionado con con el mundo de la creación literaria nosotros bueno pues se nos va acabando el tiempo de nuestro Pasen y Lean eso sí como siempre les recuerdo vamos a hacer una especie de repaso de las actividades culturales que podemos disfrutar durante la semana que viene en nuestra ciudad en Sevilla mañana sábado tenemos tenemos a las seis y media teatro musical para toda la familia Hamelin con Les Buffons du Roi una ciudad donde viven todos los niños en armonía que de pronto bueno pues empieza a sufrir el ataque de unos ratoncitos la ciudad se queda sin tiritas y sin aliento al descubrir que esos ratones no son roedores al uso sino que son ratones de ordenador esto será como les digo el sábado a las seis y media en la Casa del Libro de Sevilla en la calle Velázquez número 8 en la calle Velázquez número 8 también en la Casa del Libro el lunes 26 tenemos a las 6 de la tarde Autocorrección Literaria impartido por Mamen de Zulueta el lunes 26 también a las 8 de la tarde en la Casa del Libro en la calle Velázquez número 8 taller de literatura con Manuel Gregorio cuentos de Augusto Monterroso interviene Fernando Iwasaki muy interesante desde luego el miércoles 28 a las 7 de la tarde también en la Casa del Libro de Sevilla el taller de los poetas un taller impartido por una de las grandes poetas que hay en nuestra ciudad Ana Alvea acérquense lo van a disfrutar y el sábado 31 se lo avisamos ahora pero bueno también se lo recordaremos la semana que viene a las 7 de la tarde hay una tertulia abierta con el Club de Lectores coordinada por José Carlos Carmona así que ya lo saben disfruten de todas las actividades culturales que se ofrecen en nuestra ciudad y nada nosotros encantados de que ustedes sigan escuchándonos que sigan participando que sigan atentos a las entregas que les hacemos de Pasen y Lean la semana que viene volvemos a estar con ustedes ya lo saben el viernes de 6 de la tarde a 7 un abrazo muy fuerte y les esperamos que sigan